Uno de los personajes más reconocidos de la Navidad es sin duda Santa Claus. ¿Pero sabes en verdad por qué su imagen actual es como es? Mucho se ha dicho que el traje y color que utiliza Santa Claus es debido a la refresquera más grande del mundo, Coca-Cola, y a su tan original manera de crear marketing. Pero en realidad esto no es del todo cierto. De acuerdo con la enciclopedia británica, la imagen de Santa Claus está basada en San Nicolás, un santo cristiano del siglo IV a quien se le describía como un hombre bondadoso que siempre ayudaba a los niños y a los más vulnerables. Y fue gracias a los migrantes neerlandeses a quienes se les atribuye el llevar la leyenda de Sinterklaas o San Nicolás a Nueva York en el siglo XVIII. ¡Ay, qué interesante, March! ¡Cuéntamelo todo! Sin embargo, el diseño que hoy en día está presente en todos lados está basado en los dibujos creados en 1863 por el caricaturista germano-estadounidense Thomas Nast, quien, según los expertos, basó su personaje en el poema Una visita de San Nicolás, el cual fue publicado en 1823. Y fue el mismo Thomas Nast quien representó a Santa Claus con dicho atuendo por más de 20 años, lo que contribuyó en gran forma a establecer el rojo como el color característico del personaje. Años más tarde, la imagen que todos conocemos de Santa Claus se popularizó gracias a Coca-Cola y a esa campaña publicitaria de 1931, la cual fue creada por Haddon Zumblom, un ilustrador estadounidense al cual se le encargó realizar el retrato de un Santa Claus que tuviera las características de un hombre cálido, amigable y regordete, basándose en el Santa Claus de Thomas Nast. Así que el color y traje no son producto de Coca-Cola como tal, sin embargo, el Santa Claus que ahora conocemos sí está relacionado de manera directa con la empresa refresquera y sus campañas de marketing de temporada invernal.